A ver que en Netflix seguramente alguna aparatura de esa de ahora A ver... Uh, Stranger Things, piola Dana, atendez, querés por favor, papá Dana, atendez por favor, el teléfono está sinportable, esa musiquita de mierda Eh, si vamos a recuperar tus poderes de una historia La flechera está volviendo Eh, que me rompe el volo, estaba volviendo Los viejos son las cuatro citas Termina la gente, y que no tomen palo, que no tomen palo, papá No, 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 no Aposta ¿En serio? Ah, como rompero vos para ser grande, pero tú de... dejarte de jugar, flaco ¡Cólo! Gracias por ver el video.